Hola amigos, en esta ocasión les traigo un archivo con todas las misiones desbloqueadas del Black Ops 2 En la descripción les voy a dejar el link Se van a ir a esta página y van a descargar este archivo Una vez que ha finalizado, lo vamos a abrir Dentro encontramos todo esto Vamos a seleccionar todo Y ahora vamos a ir a la carpeta principal del juego Aquí ubicamos la carpeta players La abrimos Y aquí vamos a arrastrar todo Reemplazamos todo con esta casilla Activamos aquí abajo y listo Ahora cerramos todo y vamos a abrir el juego Vamos a la campaña y repetir misión Ahora vemos que tenemos todas las misiones desbloqueadas Vamos a la campaña y repetir misión A ver Entramos a Esto Asimismo La mayoría de armas están desbloqueadas No todas, pero sí la gran mayoría Ahora Ahora ¿Por qué he subido este archivo? Hay varias personas que me han mandado mensajes Diciéndome que tienen problemas con esta misión La misión del caballo Que el juego se les corta Y también la misión del bote Que el juego se les pone todo negro Con este archivo van a poder Saltarse estas misiones Y de esa forma Terminar el juego completamente Así que amigos con esto me despido Hagan sus comentarios Si les gusto denle like y favoritos Y conmigo será hasta la siguiente ocasión Chao